No pasa ni un alma No pasa ni un alma Es un amor de unidad no olvidar Es un amor de unidad no olvidar Este amor ya no despego mi valor para olvidar Este amor ya no despego mi valor para olvidar Es un ejecutivo Que serio Es una sonrisa por favor Es un riso Como Jordi A ver si puedo girar Esta seria Jordi Esta chefordeando Aquí hay obras Mientras Siempre que nos casin Otro amor que encontrara Otro amor que se conferra y será Otro amor que se conferra y será O fin ¡Vamos! Un minuto, un minuto. Quisiera morirme para no olvidarte. Me puse puestarte. Me puse puestarte. Cuando salen al charto, luego firmas su rapa, ¿no? Cuando salen de su casa, pues tienes que ponerte con cara a la cara de su casa, pues no con el culo. Hasta que te vayas, ya no te quema. Por más que te quiero, te haces el lugar. Hasta que te vayas, ya no te quema. Hasta que te vayas, ya no te quema. Hasta que te vayas, ya no te quema.